En el programa de hoy vamos a ver mucho más que una cocina porque esta vez me he venido a ver uno de los pisos de mi amigo John te lo busca, que por cierto lo tengo aquí. ¿Qué tal John? Ahora voy contigo. Como siempre hacemos en este tipo de programas, veremos la cocina en profundidad, pero estoy seguro de que John nos va a explicar también todas las técnicas y los métodos que ha utilizado para la decoración, el diseño y la reestructuración de esta reforma integral en este piso tan bonito. Así que ni te muevas porque hoy estás en un programa especial. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un nuevo programa. Y si nos sigues todas las semanas tengo que decirte que muchísimas gracias. Pero si por contra acabas de llegar hasta aquí buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, creo que estás en el lugar adecuado. Tengo que decirte que te pases también por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque tenemos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con todo el contenido que ves todavía no eres capaz de hilar, de terminar ese proyecto que quieres para tu cocina, quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te lo he dejado todo justo aquí si clicas en esta tarjeta y también te lo explico perfectamente en el primer comentario en un vídeo. Y hoy como te decía al principio muero de ganas de empezar este programa porque tengo aquí a mi amigo John Telobusca que además hoy venimos. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Que sepas que no hemos hablado. ¿Qué tal estás? ¿Estás bien guapo? Pues muy bien. Oye, gracias por invitarme otra vez a esta fantasía de piso. Últimamente nos vemos mogollón, ¿eh? Esto es muy guay porque estamos cogiendo muchísimas ideas. Esto es una mina, esto es un catálogo, un libro, un manual de cómo hacer una reforma con gusto, con criterio y siguiendo esa regla de los tres colores. Sí, sí, sí. Nos han dejado muchísima manga ancha. Me he divertido muchísimo como en casi todo lo que sí que es cierto que hay veces que al dejarte más libertad como que te fluyen las cosas de otra manera. Y yo creo que aquí ha sido una de ellas, Dani, una de ellas. ¿Dónde estamos hoy? Estamos en Briviesca, un pueblecito al lado de Burgos. Y dices, joder, esta cachocasa en un pueblo. Cada vez más gente tira al mundo rural. Yo ya sabes que soy un defensor. Vamos alfraza, al mundo rural. Y creo que este tipo de pisos lo vamos a ir viendo con mayor frecuencia. ¿Qué metros aproximadamente tiene el piso? Tenemos unos 150 metracos, ¿eh? Es que es un piso grande. Y vamos a ir viendo, vamos a dividirlo como hacemos siempre en zonas y en estancias. Y claro, no podíamos empezar en otro lugar que en este salón cocina recibidor. Cacho salón, ¿eh? Cacho salón. He de decirte, Dani, que la casa era difícil, muy descuadrada. Luego los espacios grandes, en vez de ser rectangulares, que son más fáciles de amoblar, tal, iba todo muy cuadrado. Yo creo que lo hemos encajado de una manera súper orgánica y súper divertida, además. ¿Alguna columna ha aparecido por ahí que ha habido que integrar, la verdad? Bueno, no pasa nada. Eso lo veremos ahora. Bueno, es que si no están, se nos caen. Se nos caen. Porque las columnas a veces coinciden siempre donde uno menos se lo espera. Hombre, claro. Donde menos quieres, ¿eh? Cuando menos quieres. Y siempre dices, si no estuviera hasta aquí, está. Primera zona. Un salón bastante grande. Y veo que aquí se ha apostado por una zona de televisión. Claro, integrar una televisión. Quiero, Dani, que se vea, que yo soy chiquitito, pero estamos hablando de una tele de 98 pulgadas. O sea, me veo yo aquí el mundial como vamos. Yo la medí antes de empezar a empezar este programa. Sí, 2 metros 20, 2 metros 20, que hay viviendas que entraría de alta si la pones en la otra posición justita. Y casi un metro 30 también en esta dirección. O sea, es una señora televisión. Y claro, también lo grande es muy difícil porque nos pasa a nosotros en las cocinas. Cuando tenemos muchos, muchos metros, esa cocina se convierte en un monstruo porque tienes torres y torres. Y yo creo que es más complicado guardar diseño con piezas así tan grandes. Tienes razón, Dani. Mira, este panel en mi cabeza al principio estaba totalmente dibujado de otra manera. Iba como en unas piezas de porcelanosa que parecía como la oralita antigua y tal. Y quizás me comía demasiado el salón. Y optamos simplemente por un tablero que va hecho un poquito pico de gorrión, lacado con la misma laca que vamos a ver en el resto de la vivienda, en armarios, en puertas correderas, etc. Y dándole un poquito de volumen, solamente 5 centímetros, para meter detrás el colgador y demás con la otra madera que vamos a ver en la casa, que es como el suelo, como los panelados que hacemos y tal. Y ya permitimos que la televisión no nos salga de aquí. La verdad que ha quedado guapísima. Y esto podría ser perfectamente el muestrario, como bien dices, de todos los colores que vamos a ver. Solo. Joder, dame, qué bien. Porque detrás lo hemos retroiluminado para que se vea el 9003, que tanto metemos que nos preguntáis en Instagram. 9003. ¿Con qué color metes? 9003 siempre, techos, paredes, todo. Ahora vamos a empezar a cambiar un poco, pero me cuesta mucho. Me parece tan, tan suave, tan, tan, no sé, me gusta. Y de ahí nos vamos a venir al topito y a la madera. Con eso acabamos. Ya no mezclaremos algún otro con los papeles pintados y demás, pero por lo general, estos son los tres colores que vamos a ver en esta vivienda. Queda muy chulo. Me llamaba la atención también la super alfombra, ¿no? Cacho de alfombra, eh, Dani. Tres metros de diámetro. De diámetro, sí, señor. Es enorme. Tengo que decir que las alfombras, encontré por casualidad, por el genio este de Instagram, ¿no? Se pusieron en contacto con nosotros unos chicos de Madrid. Un matrimonio que hacen unas alfombras que te mueres espacio-casa. Sí, claro, claro. Lo dejamos por aquí abajo y en la descripción le dejamos el enlace a la página web. Genial, porque no es publi ni nada. Simplemente es que me gusta la gente que trabaja bien sus productos y que te lo hace con un cariño bestial. Y Elena, en este caso, nos lo hace. Te enseña todos los tejidos, colores, etc. y todo por videollamada, gracias a la tecnología, macho. Para que veas. Es la leche. No puedo aguantarme, eh. Toca. Es que yo soy mucho, en mi casa, tengo una similar, soy mucho de que a veces estamos viendo la tele y con mis hijas me gusta sentarme aquí. Mira que tengo un sitio en los sofás, pero cuando es agradable, cuando es agradable una temperatura en casa, parece que aquí tienes un lugar también más donde poder jugar y donde poder estar con la familia. A mí me gusta. Me parece que da calidez a los espacios. Y en un espacio de estos que tenemos que unir tantas cosas como la mesa de comedor, los sofás, la esquina, que ahora hablaremos de ella y tal. Yo creo que tienes que tener algo que te apetezca estar. Y que conecta como bien dices las zonas, porque es un espacio muy grande con unos ventanales enormes que tenemos detrás. Gigantes. Bueno, lo que hemos tapado con los estores, pero sí. Gigantes, lo que te da un espacio para dos sofás muy grandes. Te preguntaba la medida también antes de empezar. Pues les hemos puesto diferentes, porque aquella medida es más larga. Le hemos metido un sofá de 3 metros y este en el que estoy de 2,60. Y hemos querido unirlo, incorporarlo de alguna manera con este mueble. Totalmente, los muebles, otra cosa que también preguntáis, hechos a medida. Le hemos metido a todo el descuadre ese mueble que ahí abajo hay una puertecita donde metemos todos los aparatos de la televisión. De la tele, los routers, todo el internet. Y le hemos puesto una encimera, Dani, que es una piedra. Una piedra campaspero que ya te hablé en el piso piloto y que creo que vais a ver por qué está esta piedra aquí. Porque en la cocina hemos metido un elemento también de esta misma piedra. Me gusta meter cada vez más materiales nobles, tal... No sé, le doy otro aire a todo esto. Pero sí tenerlo un poco unido o enlazado de alguna forma. ¿Cómo se te ocurre convertir una esquina a 90 grados en una esquina redonda, circular o de radio? Pues yo creo que romper geometrías, Dani. Ver todo así... Imagínate que vamos a ver todo así en una casa y, al final, acabamos... Columnar lo otro y tal. Creo que hay que meter... romper geometrías. Lo rompemos... Y que... No, no, sigue, sigue, tío. Lo rompemos con esto. Lo rompemos con las mesas, con una simple alfombra. Pero yo creo que da otro aire, ¿o no? Que da chulo. Solo te iba a decir que esta es un trocito de columna que aparece. Que aparece por muchos sitios. Vamos a ir como viéndolos también y cómo se pueden integrar, cómo se pueden limpiar. Nos preguntan mucho en los comentarios. Pero estas columnas, ¿cómo se tratan? ¿Qué se hace para...? Mira, nosotros simplemente en todas... Porque es cierto que lo preguntan, ¿eh? Y la gente está muy de moda dejar las columnas vistas. Nosotros no las abujardamos, se hacen los agujeritos y nada. Simplemente con un disco de radial se va limpiando, lleva su tiempo y después le echamos un barniz pure mate. O sea, que no coja brillos ni nada para que no salga ese polvillo continuamente y se queda totalmente incorporado como un elemento más de la vivienda. Estamos en el salón, tenemos la mesa de comedor, cerca de la cocina, la zona de televisión... He de decirte, Dani, que la mesa de comedor tiras hacia acá y se hace extensible. Lo que no me gusta es meter más sillas de las necesarias. Simplemente tiras y ya tendremos sillas auxiliarias guardadas para cuando venga gente, pero en el día a día yo creo que sobra. Que esté en un espacio comedido, la lámpara centrada... ¿Has visto qué lámpara? Me atrevo más, ¿eh? ¡Qué pasada! Pero a mí algo que me llama la atención son los cierres. O sea, nos preguntan tanto por los cierres y como que hemos visto tantos cierres de metal que me gusta cuando venimos a ver tus reformas, tus cambios, tus proyectos... Porque sí que utilizas el metal, que lo hemos visto, pero te gusta complicarte. Te gusta complicarte yendo a tu carpintero... No te gusta, Dani, porque si te das cuenta, en el último programa que grabamos juntos no había tanta distancia que era una cosa similar a esta y metí un perfilito pequeño. Tenemos que saber dónde tenemos que meter cada cosa porque estos gruesos de siete centímetros hace que quizás en algún momento sea tosco. Y bueno, aquí pegaba a la perfección. Esto es madera a la cara, Dani. De lo mismo del panel de televisión que hemos visto anteriormente. Y bueno, pues con unos fresados para los tiradores, para no cargar mucho la mampara y sí ver la sencillez que tiene todo esto. Los dibujos totalmente mezclados. Van curvas de arriba a abajo, se va mezclando todo. Va como una espiral así un poco danzando en mi cabeza y mola mucho. Por cierto, los que no hayan visto todavía el programa de Burgos, que es esa cocina que dices que mola, le dejamos por aquí arriba la tarjeta. Cuando acabe en este programa, aquí tenéis la tarjeta por si queréis ver la otra cocina, el otro cierre, que solo le voy a decir que es en metal y es en blanco. Genial. Que coge por ahí, solo abre un poco, un poco, abre. Sí, porque yo esto te lo vi en el directo porque a John le gusta presentar las obras cuando termina en un riguroso directo a través de Instagram. Y esto lo explicaba muy bien. Es una pieza nueva, un avance que viene en los cierres en el que son... Lo voy a intentar explicar yo. Es una pieza de metal con la forma de una cerradura para que no llame la atención y en el centro tiene un pequeño imán, ¿verdad? Eso es. De tal manera que aquí dentro hay otra pieza que no veis, igual, gemela. Y cuando cerramos, abajo también, estas dos... ¿Te das cuenta cómo va a hacer la puerta? Se encuentran y ahí queda. O sea, queda 10. Perfecto. Sí, porque si no, este tipo de puertas, hazte cuenta que son 2,60 m o 2,50 m y están siempre bailando. Y a mí me da un poco los talks esos que tengo, que no me gusta ver las cosas un poco desordenadillas. Y bueno, esto inventamos. Son puertas telescópicas, Dani. La gente dice, ¿correderas? No. Telescópicas. O sea, a medida que vas abriendo una, se van plegando todas por igual. Pero bueno... Me encanta porque otra cosa que también haces mucho, te preocupas, que cuando estén cerradas sigan siendo bonitas. Algunas veces he grabado en pisos de construcción que ya te entregan así el piso, tú lo compras así. Y claro, te das cuenta que cuando cierran la puerta, hay sobre todo divisiones verticales que no coinciden una con la otra. Entonces se tapa más, cambian... Eso hay que echarle. Tuve la precaución de medirlas antes de empezar a grabar también. 117 centímetros cada puerta. Todas. Tras, tras, tras. 117 cada puerta y van bien ordenaditas. Y el color que veíamos en el mueble de la tele, que es la laca que está aplicada en las puertas correderas, lo intentamos replicar en la cocina. En la cocina, sí señor. Con un color que te encanta. El casmir. El casmir. Es un color que funciona muy bien en tus... Me parece que da rollazo, que le da estilo, que le da una clase diferente y, sobre todo, que es un color muy atemporal, que no nos vamos a cansar, Dani. Las cocinas que vende aquí mi amigo Dani son unas cocinas buenas, con lo cual tiene su coste y creo que es algo que no nos tenemos que cansar rápido de ellas. Es importantísimo elegir un color que nos guste estar, que no nos cansemos y demás. Pero y es que, además, muchas veces el presupuesto no está reñido con el gusto. Es decir, por gastar más, a veces no consigues mejor resultado. Al revés, casi hasta lo estropeas. Y el casmir es uno de los colores que en la tarifa está de la mitad para abajo. Es decir, que además no es algo que dices, es que es el súper exclusivo, que hay que pagar el ultra plus. No, no, no. Todo lo contrario. Es un color normal, en tarifa normal, como cualquier otro color de la cocina. Yo creo que es un avance a los blancos, porque hicimos muchas cocinas blancas, muchísimas cocinas blancas. Como eran las de brillo, las de tarifa. Lo ves ahora, Dani, y te agota. Pues yo creo que estos colores no van a agotar nunca. Son totalmente atemporales. Son colores que estaban antes, están ahora y yo creo que van a seguir estando. Me gusta. Y me gusta también, como hiciste, ahora explicaré todo por dentro de la cocina, pero antes de entrar en detalle de los muebles, me gusta este que le llamamos desayunador. ¿Le podemos decir este arco desayunador? Sí, yo, más que desayunador, a veces lo llamo como una hornacina dentro de la cocina. No, una súper hornacina. Súper hornacina, porque a mí me gusta aprovechar todos los fondos, ¿verdad? Que siempre lo hablamos. Pero aquí hemos hecho alguna cosa diferente. Hemos metido la balda, la hemos separado un poquitín para que la luz del LED... Es este detalle. Mira, ahí se ven mis dedos, ¿verdad? Ahí se ven mis dedos. Entran por arriba y lo que conseguimos dejando este espacio libre es que la luz penetre y aquí se cree otro punto de iluminación. Así es. Como si fuera la propia luz del estante. Eso está muy bien. Esto es lo que te hablaba anteriormente en el salón. Es la misma piedra que hemos metido en la mesa curva del salón. Creo que empiezas a unificar cosas que no están en el mismo sitio. No tiene por qué todo ser la cocina, mismo material y van en la cocina, sino que a mí me gusta ir llevándolo a diferentes sitios de la casa. Y ahora, con un restaurante que vamos a hacer en Zahara, también lo vamos a hacer similar, llevar cosas a otros sitios y que todo esté unificado. Hay algo que me gusta este piso, que es la eficiencia. Viene con suelo radiante y viene con aerotermia, ¿verdad? Eso es. Aquí afuera hay una pequeña terraza, un patio, porque estamos en un edificio y al haber un patio, habéis colocado aquí afuera las máquinas de aerotermia. Sí, tapadas y demás. Es lo menos vistoso de estas cosas, pero hay que tenerlas. Con lo cual siempre hacemos algún cerramiento de metal que nos guste. Y aprovechando la coyuntura, afuera están tapadas y aquí dentro este armario de ancho de 70 centímetros. Viene ese súper tanque, por decirlo de alguna manera, que es el que hace el intercambiador y toda esta historia. Está aquí metido, o sea que se puede integrar en una cocina y, como ves, nadie diría nunca jamás que aquí dentro está esta pieza. Para nada. Estarás pensando que es un frigorífico, que es un congelador o que lo que sea. Triple torre de electrodomésticos. Empezamos con la lavadora. No había otro sitio donde colocarla porque al final estamos en el norte de España y ojalá pudieran estar en las terrazas. ¡Qué maravilla! Pero es que nos las estropean las heladas y sería imposible. Por eso la tenemos aquí en la cocina porque más adelante veréis los baños y entenderéis que menos una lavadora se puede poner cualquier cosa en esos baños tan bonitos. Lavadora de integral en la parte de abajo, horno y microondas para la parte superior completan la primera torre. Y esto está guay porque tienes aquí como todo concentradito y al lado, que es algo que me gusta de este proyecto de cocina, tenemos todo el servicio de las grandes gavetas. Dos grandes gavetas de 80 centímetros con tu indispensable platero en el interior, en esta maderita que te gusta. Me parece cómodo, tío. Me parece cómodo. Queda muy bien. Queda muy bien vestido. Permíteme que abre también el cubertero. Quedan muy bien vestidos por dentro. Quedan preciosos. Como nos lo deja Sara, nos lo deja absolutamente con todo, con cafetera, con tacitas, con tal. Creo, Dani, que es importantísimo y cada vez más para un cliente y nosotros también para poder enseñar realmente lo que hacemos, una llave en mano. El poder colocar ciertas cosas, el cómo va a ir después la cocina. Para aquellos también, que hay gente que igual viene y te lo pone todo desordenado y creo que es una manera de disfrutar mogollón. Tener, como tú dices, además tienes la suerte, como tengo yo con Estela, de tener el toque de Sara, que te acompañe y está también contigo en los directos. Ella tiene un gusto especial que yo no lo tengo para estas cosas. Sí, sí, sí. Ahí se hace un tan de muy chulo y completa con dos cositas. Pues mira, de estar el tiesto de pie a estar el tiesto caído. Esto sí lo hubiera puesto. Son estas cosas. Me gusta este tipo de proyectos que hacemos, que es este puente, arco, hornacina, como cada uno lo quiera bautizar, porque la parte superior... Ábreme ese, por favor, John. La parte superior queda un espacio gigante porque llega hasta atrás del todo. Y claro, aquí se crea una zona de 52 centímetros hacia atrás. Esta se nos baja, hay que apretarla. Quedan 62 centímetros hasta atrás. Un espacio enorme que aquí entran pequeños electrodomésticos. Te entran bandejas, fuentes... O los tuppers que ocupa el mogollón y dices, ¿dónde los metemos? Pues ahí arriba. A mí esas cosas me gustan mucho. Y siempre que haya espacio y se pueda, verdad, esto a mí me gusta mucho. Yo sé que a ti también, el side by side, doble pieza, con un gola por el centro, poder abrirlo. Todos los cajones, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete cajones. Con el casimir queda muy bien el blanco. Son dos colores que se llevan bien. Fíjate que yo tiro mucho por el negro, pero creo que el blanco aquí me le da lo que te he comentado antes. Una elegancia brutal, ¿eh? Incluso para un paquete de electrodomésticos de cristal blanco también quedaría muy bien. Hemos visto el salón. Hemos visto una zona de torres de la cocina. Nos queda la isla y algunas cosas más. Así que ni te muevas porque continuamos viendo esta bonita reforma. ¡Beyon te lo busca! Como no podía ser de otra manera, llegamos a la península de esta cocina que también sigue teniendo todo tipo de formas. Redondas, rectas, cuadradas, rectangulares. ¡Ah, guay! Vamos a encontrar de todo. Teníamos claro que había que envolver esto. ¿Qué es el hueco de ascensor o qué es esto? No, luego lo ves, luego lo ves, lo que hay ahí dentro. Pero, si te das cuenta, nos venimos muchísimo, Dani, con redondos. Y en la isla, o en la península, mejor dicho, continuamos también con ese redondo que ahora vemos. Tú sabes que tus ideas, a todos los que venimos contigo, nos dan dolores de cabeza porque imagino el carpintero haciendo esto. Imagino el marmolista haciendo el corte. Por eso hay que rodearse siempre de gente buena, Dani. Por eso estás aquí. Por eso estás aquí. Porque hay que rodearse de gente buena. Es cierto que es más complicado. Te complica todo. Te complican los muebles bajos. La curva es dificilísima. Pero bueno, luego vamos partiendo con cositas que son más fáciles. Y queda bonito. Y además tú ya le tienes pillado el tema. Esto es muy difícil la primera vez que lo haces. Un poco menos difícil la segunda. Menos difícil la cuarta y la quinta y la sexta ya es piloto automático. Y tú ahí ya lo vas llevando a rodar. Sí, aunque cada sitio es una movida. O sea, que es diferente. Pero también ahí está la gracia de que esto no sea nada monotonía. Y me gusta porque continúa todo el falso techo. O sea, el falso techo es donde mejor se ve el redondo, ¿verdad? Porque quizás llegas por aquí y no lo aprecias y en el falso techo se aprecia muy bien. El otro día preguntaban en un riz muy chulo que tengo grabado de la cocina de la última de Burgos que cuántos centímetros dejabas en el foseado de arriba de la luz. Me lo consultan mucho. Son ocho centímetros por ocho centímetros de altura y donde albergas el led cinco centímetros. Qué bueno. John también. Muchas veces me dicen, Dani, gracias porque compartes mucha información. Porque, oye, hablas de todo sin tapujos, de todos tus métodos. Hay que enseñar. John también es de la pandilla y no tiene nunca ningún reparo. No, no, hay que enseñar. Además, es que a mí me gusta cuando veo gente que hace un contenido guay y real. Es porque lo explica, lo enseña. Luego, antes es cierto que me digas, no lo voy a enseñar por si me copian. Es tan difícil copiar, Dani. Yo, con lo bien que lo haces tú, si te intentara copiar, vengo. Tenemos que ser cada uno de nuestra manera. De todos modos, dicen que, por ejemplo, a un pintor tú le puedes, que esto es algo parecido, ¿no? Porque esto se crea, tú le puedes copiar su última obra, pero nunca la siguiente. Porque ni él sabe cuál va a ser la siguiente. Qué bueno, tío. Así que tu siguiente obra es imposible de copiar. Aquí teníamos claro que había que aprovechar este trocito. Situamos una península de un metro de profundidad y arrancamos con unos módulos de menos profundidad, 37 centímetros. Es la misma profundidad que se utilizan para los módulos altos. 60 y 60 centímetros con apertura lateral y esta golita blanca que tan chulo hace. Continuamos con otra pieza de 60 para el fregadero, zona de arriba para los productos de limpieza y la zona de abajo con los dos cubos de basura. Porque dime tú, en un proyecto así de bonito, donde narices y vamos a meter unos cubos de basura que no quedaran regular. Dentro del mueble están perfectos. Continúo con un lavavajillas y acabo con un módulo. Y es que me gusta porque cuando ya sabemos desde el principio del proyecto que van este tipo de placas, nos aprovechamos de los módulos que tiene nuestro fabricante de cocina Santos en el que aprovechamos más casco para meter dentro todos los sistemas de ventilación. Sí, perdemos el cubertero, pero tenemos las gavetas de abajo completas. Y eso me parece una ventaja a la hora de utilizar los clientes. Sí, que en todas o en la mayoría de los proyectos que hacemos juntos siempre tienen un refuerzo de cuberteros en la otra zona de la cocina. Usted lo vio tan útil, ¿verdad? Sí, es necesario, es necesario. Y funcionan muy bien estas placas de bora, funcionan muy bien. Lo explicabas el otro día en el directo de Maravilla. Una pieza de plástico en la parte de arriba que se limpia en el fregadero. Un primer filtro de antigrasas que también se limpia con agua caliente y un flis-flis. Y si quieres lo metes en lavavajillas y desde aquí no lo voy a sacar, pero si tiro de esta palanquita sale un filtro que además hace forma circular y se mete y saca. Se cambia fenomenal. Súper fácil, sí. No, no, no. Esta gente ha ido un paso por delante y lo ha hecho de una manera que lo ha utilizado. Lo ha hecho muy bien. Las placas las hay de diferentes tamaños como con bastante variedad. Esta tiene un fuego pequeño, uno mediano, uno mediano grande y otro grande. Pero las puedes configurar, tiene un montón de configuraciones. En la península, como decía, casi de un metro de profundidad. Y, claro, como esto no podía seguir así siendo tan sencillo, si acabábamos esta península, acabar con un costado en cascada no era la opción, ¿verdad? Te lo voy a contar, Dani. Cuando vine aquí y estaba todo esto destrozado que tú estuviste... Sí. Dije, me gustaría que todo eso de aquí luego vemos fuera esto totalmente igual, con otras dimensiones, con otras alturas, pero sí que se viera como esos dos desniveles, como esos dos cambios de volúmenes, pero con las mismas formas. Y decidimos hacer una pata... Un costado circular, ¿o qué es esto? Sí, algo en un círculo, tío. Y es una madera totalmente... Si ves cómo se le hace, va con tablitas pequeñas, pequeñas. Esto es un curro artesanal 100%. Cómo nos venimos en los cantos totalmente... Aquí el vivo es brutal. Ahí el vivo. Sí, sí, es brutal. O sea, es una pasada. Y esto es lo mismo, hablando de las distancias, trasladarlo allí. Sí. Y cogiendo perspectiva hacia atrás y tal, la sensación que cuando ya lo puse todo, puse la encimera y demás, cuando lo vi dije, lo he conseguido. Esto es lo que quería. Y además se da la circunstancia que también, si miramos la península por detrás, seguimos con el mismo acabado. Paso yo. Seguimos con el mismo color madera. Si muevo un poco estos taburetes, el mismo acabado, no color madera, el mismo acabado. Que el suelo y que el panel. Y que el panel de atrás y una lucecita aquí detrás que te gusta mucho, como la que colocas debajo de los muebles de televisión, los baños. Mira, Dani, nosotros porque cuando estamos grabando tenemos que grabar con mucha luz y tal. Pero esta casa, la ves, que a ver si podéis meter pequeñas imágenes, la ves sin ninguna luz más que estas así, las indirectitas, las lámparas, tal. Es un espectáculo. Queda preciosa. Bueno, ¿qué tal me apetece? Y quiero que lo veáis, quiero que lo veáis, que pongáis pequeños detalles. Intentaremos sacar algún plano, pero si no, en su cuenta de Instagram, arroba John te lo busca. Allí estoy seguro de que algún reels caerá y algunas fotitas de por la noche caerá. No lo hacemos tan profe como vosotros, pero sí que lo hacemos un poco más a nuestro aire y mola. Me apetece ver un baño. ¿Quieres verlo? Sí. ¿Os enseñarías un baño? Ahora mismo. Ni te muevas, que nos vamos al baño. A esto me refería yo antes, que hay columnas que cuando haces una transformación total y cambias todos los espacios de lugar, pues algunas coinciden donde no queríamos. Anda ahí y ¿qué hacemos con ellas? Pues al menos meterlas dentro de la deco y de lo que es la casa y que quede como muy incorporadita y que pase un poco desapercibida, ¿verdad? Me gusta. Fíjate que es como chollo. Un chollo en el buen sentido de la palabra, iluminar cada estante, traer a la altura exacta la iluminación, encajar el estante por dentro porque está visto por esta cara y visto por la otra. Claro, claro. Lo cual te deja muy poco espacio para fallar. Sí, ahora igual ponemos aquí un árbol grande y tal, pero lo que hacemos es distinguir un poco la zona de entrada que es donde estamos, la cocina que es lo que hemos visto y el salón que va atrás. Pero lo divide solamente con cuatro estantes que visualmente parece ya que es otra zona que es lo que hemos buscado desde el principio. Queda muy chulo y además colocas aquí todos los encendidos, que esto es importantísimo para la iluminación, que nos lo preguntan. ¿Cómo hago para tener una iluminación así de bonita? Mira, yo solo te daría una clave. Ten diferentes encendidos porque es imposible tener una iluminación bonita. Y tiene que ir de una manera muy normal, muy... Es difícil, es difícil. Y aquí, fíjate, todavía tenemos el agujero que es porque, como esta casa, tú has dicho antes que había aerotermia, solo radiante y tal, tiene que venir el servicio técnico porque no dejan de ser obras para ya después darte... Y en este país, cuando vamos todas estas cosas despacito... Certifican que todo está bien y ahí ya se puede colocar el termostato y funcionar. Esto es por seguridad para que nadie toque la instalación hasta que no la certifique. Me gustaba la alfombra que vimos antes. Y esta, te voy a decir una cosa. Lo que a mí me gusta de una alfombra como esta, que además voy a hacer la prueba sin saber, que no resbale... Mira, esto es lo que a mí me gusta. Porque las que haces así se arrugan enteras... Te digo una cosa. Estaba Elena diciendo todo el tiempo, John, tienes que poner alfombras vinílicas en las entradas. Sí, por favor, mirad. Este es el trucazo. Mira, lo sabía. Lo sabía porque ya habíamos grabado más alfombras e intuía que podía ser así. Tiene 3 milímetros, con lo cual lo podemos llevar en cualquier entrada, en cualquier lado, porque pasa por debajo de las puertas. Tenemos una pequeña holgura y va como súper sellada, como has dicho tú. Me encanta, además, que tiene un tacto duro. Y luego, aparte, que le tocas lavable, que vienes con las zapatillas de fuera y tal, mil por mil. O sea, y estéticamente me encanta, tío. Me flipa. Me ha gustado muchísimo. Queda muy chulo. Se vuelven aquí a ver los arcos. Empiezan a tener todo sentido. Los arcos de las puertas que explicabas antes, que suben y bajan. Y cuando terminan, enganchan con el foseado. Y aquí tenemos otra esquina redonda como la que hemos visto en la cocina. Y si te das cuenta, solamente se interrumpe el foseado del techo por este fijo de la mampara. O sea, pero continúa. Esa ida de olla es la que yo creo que quería y que hemos llevado muy guay en este proyecto, que otras veces no sale tan bien, ¿no? Pero bueno. Tu recibidor. Tu recibidor de la entrada. Es otro clásico tuyo, marca de la casa. Fíjate, una balda. Un pequeño espacio, un estante. Una balda de 16 centímetros, como muy tocha. Un espejo totalmente irregular. O sea, sin ninguna forma concreta. Como que me gustaba también, otra vez rompiendo geometrías, ¿lo ves? Esto, el redondo del otro. El espejo, que no tiene una forma definida. Y este panelado, que al entrar, ver lo que hay allá atrás, te lo voy a decir. Pero sí. O sea, ¿qué es lo que escondemos? Aquí hay una manilla. Yo creo que sí. Vamos a ver un baño. El ascensor no es. Franz, cuando entraba, nuestro cámara decía, ¿qué es lo que hay aquí? El ascensor. Digo, ¿cuál es el ascensor del portal? Digo, no, no, no. Digo, se esconde algo bastante más chulo que el ascensor del portal. ¿Quieres que tenemos ahí? Por favor, pero antes déjame decir una cosa. Hablabas del espejo. Franz, nuestro cámara que está aquí detrás, ha luchado y ha peleado contra este espejo para no reflejarse. Y creo que si das para atrás, ahí en un instante, que como el radar de los coches, igual hasta lo pillas. Sí, ¿eh? Bueno. Enséñame el baño, que me gusta mucho. Pues mira, el baño es un baño completo. Os voy a enseñar solamente el mueble, inodoro y demás. Pero la ducha va a ir todo con el mismo material. Los dos baños van con el mismo material y las dos duchas también con un material diferente, pero que se vean a dar un pequeño detalle que nosotros llamamos como la zona decorativa de los baños, ¿no? Hemos metido un mueble con un color demasiado atrevido para lo que somos nosotros y va rayado. Todos estos muebles están hechos a medida, ¿vale? Con un cajón también interior, lacadito y un lavabo negro. Esta vez hemos metido también una grifería empotrada que me parece que queda finísima aquí. Y luego los pulsadores de los inodoros y demás también en negro con los interruptores igual. Y me gusta hacer este juego de luces porque viéndolo así queda espectacular. Igual la cámara no lo podéis apreciar mucho, pero queda genial. Así que esto es lo que escondemos aquí, Daniel. ¿Sabes lo que me gusta de tus baños? Que finalmente no parecen un baño como tal. O sea, el concepto que las personas tenemos, iba a decir, tienen. Tenemos. Donde yo me incluyo de un baño es ese sitio azulejado en color blanco, frío, nada familiar... Una parte importantísima. Y es una parte importantísima. Y tus baños sirven para inspirarte. Ahora vais a ver en las imágenes también de Recurso cómo ha hecho la ducha, que ahí hay un cambio de azulejo y está muy chula. A mí me ha encantado. Sabes que los baños me encantan. Os voy a decir una cosa muy buena. Vamos a ver las dos habitaciones de invitados y vamos a ver también la habitación matrimonial. Que la habitación matrimonial es habitación. Una bomba. Vestidor. Una bomba. Una bomba. Y baño. Para mí, quizás, la habitación más, no sé, más diferente que hemos hecho, dale. Madre mía, verdad. Pero no lo vamos a ver en este programa. Estás en la parte 1. Lo vas a ver en el siguiente programa, que será la parte 2, en la que te explicaremos con todo detalle cómo termina esta reforma integral con nuestro amigo John te lo busca. Espero que te haya encantado este capítulo. Quédate, porque ahora van a pasar las imágenes que más nos llaman la atención a John y a mí de este proyecto y que te las queremos enseñar. Si quieres terminar con una sonrisa, quédate hasta las tomas falsas y te veo en la parte 2. Yo soy Daniel Colino. Y yo John te lo busca. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! Yo, en los que nacimos cerca del 80, esto es como era el cine, ¿no? Flipas, chaval. Si ves cuando vino aquí con la caja así, se me veía solamente una cabecita. Yo digo, si no caben por ningún lado, macho. Te lo has inventado, ¿no? Ahí te falta algo de verdad, pero no es el termostato. Joder, que te he dicho antes, que hace más frío que el moto porque falta el aparato este de las narices, que llevamos 15 días o 20, y no viene, chaval. ¿Dónde está el técnico cuando se le necesita? ¡Aguila madre! El próximo día que venga a grabar te llamo a ver qué ropa te vas a poner. No podemos venir de hermanines. Parece que nos han sacado antes del colegio.